Seguimos en Conexión Rioja, ya está conmigo nuestro compañero José Calvo de Meteo Sojuela. ¿Qué tal José? Buenas tardes. Buenas y calientes que están. Bueno, no sé si algo menos de lo que esperábamos, porque todo el mundo decía que hoy llegaríamos a los 40 grados, yo creo que no vamos a llegar a esa temperatura, al menos hoy. Pero te voy a decirte una cosa, el día no ha acabado, ¿eh? Es verdad que tenemos algo de nubosidad de tipo alto, nubosidad asociada a esa borrasca que luego veremos en Atlántico, que envía algún frente debilitado, que es el que tenemos ahora. Pero el día no ha acabado y las máximas se producen al final de la tarde. Bueno, que amenaza, amenaza, José Calvo. Todavía hay que darle tiempo. Aún así es verdad que hasta los 39-40 grados que están previstos hoy todavía queda. Cuando damos ahora a estas horas los 30, pues quedan 10. Es mucho, son muchos. A ver si aguanta. Lo primero que te quiero preguntar, ¿por qué este producto está hablando de calor? Porque es normal, no es normal. Ya sabes que cuando hace frío en invierno nos quejamos y cuando hace calor en invierno también, pero bueno. Bueno, además es muy curioso porque hace 15 días estábamos hablando de que estaba siendo el junio más frío de los últimos años. Ya tenemos el más caliente. Y traíamos fotos de Lorenzo desde Valdezcarra y de Nieve. De verdad, de verdad. Ha sido impresionante ese cambio, lo cual todavía hace darnos cuenta más de ese contraste de temperaturas. En principio, lo bueno sería definir un poquito que es una ola de calor que está definida como tal cuando se supera al menos tres días consecutivos las temperaturas medias de ciertas estaciones, que por no hacerlo muy lioso, en la Rioja se consideran temperaturas umbrales, para considerar ola de calor, 36,8 grados en el valle y 32 grados en la Ibérica. Estos son los valores a partir de los cuales ya se considera que las temperaturas están por encima de lo habitual. Si se produce esos tres días consecutivos ya lo podemos considerar como ola de calor. Las previsiones, que lo vamos a ver ahora en el gráfico, es que las temperaturas entre el viernes y el sábado sean aproximadamente entre 15 y 20 grados.